La naturaleza ha hecho del mar peruano un lugar rebosante de vida y las áreas naturales protegidas son una importante muestra de esta riqueza natural. Por ello el proyecto PAN-3 viene fomentando la gestión efectiva de las áreas naturales protegidas en el ámbito marino costero, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad y a su aprovechamiento sostenible. Para dotar de mejores condiciones de infraestructura al CERNAMP, se han adquirido las sedes administrativas CERNAMP-PARACAS y CERNAMP-NASCA, permitiendo mejorar las condiciones laborales y de habitabilidad, así como fortalecer el trabajo articulado con otras jefaturas y organizaciones estratégicas. Uno de los aliados más importantes son las asociaciones de pescadores artesanales, con quienes se han firmado acuerdos de conservación para el aprovechamiento sostenible de los recursos. CERNAMP-NASCA, PAN-3 Hemos tenido también un acercamiento por parte de CERNAMP-NASCA, los pescadores, para tratar de sensibilizar la conciencia de nosotros y poder proteger los recursos, los pocos recursos que quedan en la silla, extrayéndole de una manera controlada y de una talla que sea consecuente con su cuidado. Estamos trabajando con estas comunidades conocidas como OSPAS y ya tenemos tres acuerdos de conservación con estas tres sopas firmadas. La articulación que venimos realizando con CERNAMP es la sensibilización a los señores y a los pescadores. Se han logrado disminuir el tema de las infracciones y también hemos ganado un aliado, que son los pescadores, que realizan las denuncias. Los resultados de las investigaciones que hemos desarrollado junto con CERNAMP y el estudio de línea base, son el insumo, son la herramienta principal con la que se pueden hacer las recomendaciones de manejo de los recursos pesqueros. En las orillas de la Reserva Nacional San Fernando, asociaciones de pescadores recolectan las algas que el mar lleva a sus pies. Trabajamos de la mano con la Reserva San Fernando, en la cual la Codmar y la Reserva apuntamos a un solo objetivo, no a una sola idea, es de conservar los recursos para el bienestar de todos los pescadores y de una manera sostenible para el tiempo. Y esto de la colecta de alga pasida ha permitido que más de 700 pescadores, más de 600 familias, puedan tener también el ingreso económico para sus hogares. Con el soporte del proyecto se han financiado investigaciones prioritarias en ANP. En los concursos que se han dado hemos obtenido cinco becas, dos de ellas enfocadas en cóndor andino, una para aves playeras, otra para aves y reptiles de estuarios y ecosistemas de bosque seco y bosque ribereño, y la última en macroalcas. Y esperamos que el resultado de esas investigaciones nos puedan generar insumos para nosotros tomar decisiones en la gestión de la ANP. El otorgamiento de derechos turísticos promueve el ordenamiento de esta actividad al interior del ANP. Nosotros como operadores y agencia de viajes que damos servicios dentro de la Reserva Nacional, venimos trabajando en conjunto con el CERNAM, constantes capacitaciones. Nosotros estamos contentos porque Marcona Travel ganó el Turismo Emprende, gracias a las coordinaciones, la asesoría que tuvimos también de parte de CERNAM. Una de las primeras actividades era lograr obtener, confirmar el convenio con el Ministerio de Comercio Exterior y el gobierno regional de ICA para obtener el sello CERNAM. Eso se dio y ahí trabajamos previamente con un grupo de empresarios e instituciones, como el caso de CERNAM, que prestó todas las facilidades y sobre todo implementó los protocolos de bioseguridad. Comunicarle a la población o a los visitantes de que Nazca es un destino en el cual poco a poco se van reactivando. Más prestadores de servicio turístico obtienen la certificación del Safe Travel y esto nos permite posicionarnos como uno de los destinos más seguros que tenemos a nivel nacional. Para fortalecer las actividades de control y vigilancia, se han adquirido vehículos acondicionados para los terrenos menos accesibles y propios de los ecosistemas marino-costeros. Las actividades específicamente de control y vigilancia se complementan con la vigilancia participativa, donde se tiene el apoyo de guardaparques voluntarios, que son pescadores que realizan actividades en este sector. Gracias a ellos, hemos podido contrarrestar de alguna manera las actividades malas que se dan en el área natural protegida. Hasta la fecha tenemos más de 14 acuerdos firmados. Esto nos permite ordenar los espacios para que las actividades que se desarrollan en esos espacios sean sostenibles, desarrollando acciones ambientales conjuntamente con los usuarios. Estas alianzas sostenibles en la gestión de las áreas naturales protegidas son un ejemplo de adaptabilidad en las comunidades marino-costeras. Hijos del Mar Bicentenario del Perú Estas alianzas sostenibles en las comunidades marino-costeras. 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 Estas alianzas sostenibles en las comunidades marino-costeras.